Hola Acuario, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal. Esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Seguimos con los últimos videos de ex pareja para esta segunda quincena de mayo. Te tocó a vos Tauro, vamos a ver qué siente, qué piensa y qué da respecto a tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que tiene. Seguimos usando pareja egipcia, Raider White, Osho Zen. Y por último vamos a sacar tu gema, ¿ok? Te recomiendo que veas el video pasado, te lo dejo ahí arriba, así tenés mucha más data. Y si tu luna y ascendente son Acuario, este video es para vos. Conectá con el mensaje que se adecua a tu situación Acuario, ¿sí? Y que lo demás vuelva al universo porque es para otro Acuario, ¿no? O Acuario, ¿no? ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? Ok. Desplegamos con Raider. Muy bien. Cortamos. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? Bueno, así que... Lo decimental de Raider. Ocho sen? Entonces, vamos a la Ocho seo. Pues loco os vier 2 Lo agarramos de acá, un poquito por acá, otro poquito por acá, y acá, muy bien. Vamos a ponerlas por acá, mirá que buena carta te quedó de fondo, lectura, la fuente, y sacamos una gema, bueno, era una, no, 2000, ay Acuario, explosiva está tu lectura. Vamos a elegir, madera fósil, ahí está la posición de yoga o meditación. Bueno, este es el chakra a mejorar, número 14, ok, vamos aquí, madera fósil, bien. Vamos a ver qué dice esta gema, esta piedra tan poderosa, número 14. Muy bien, madera fósil, elemento tierra, astrología tauro, chakra, mensaje, llevar excesivos proyectos en cualquier campo de la vida puede causar ansiedad y estrés. Tema de meditación, meditemos sobre el nivel espiritual de la existencia, poderes, estimula una visión holística de la vida. Bueno, a cambiar un poco la alimentación, quizás hacerla más sana, creo que es un buen cambio, este es tu gema, lo ponemos aquí, ahí está, muy bien, podés usarla como talismán y lo pones en la ropa, en la billetera, en una mochila, donde vos quieras, ok, bien. Bueno, bueno, vamos a empezar. En cuanto a los sentimientos, me salen la carta de la esperanza que es la estrella de los arcanos mayores, acompañado del ermiteño invertido, el dos de bastos invertido y la reina de espadas invertida. ¿Qué me dicen estas cartas? Yo creo que esta persona, todo lo que tenía en la mente, toda la decisión tomada que tomó, todo lo que pensó y dijo por ley, se fue todo abajo, ¿sí? Yo creo que esta persona, la energía por lo menos de esta quincena es de pensar que en algún momento van a volver a conectar, van a volver a tener otra oportunidad. Es una persona que no perdió la fe, que aunque tuvo que desechar sus sentimientos por la situación que vivieron, no perdió la fe con ustedes dos y seguís estando en su corazón, ¿sí? Este es el área del corazón. Así que, bueno, vemos que esta persona, más allá de toda la situación que hayan vivido, dijo, bueno, ahora por lo menos la energía que se ve ahora, Acuario, es que está la expectativa de que vuelva a desconectar, ¿sí? En cuanto a los sentimientos, obviamente. En cuanto a los pensamientos, me sale el emperador acompañado al rey de bastos con el cuadro de copas y el rey de oros. O sea, estamos viendo una persona muy, muy orgullosa, que claramente le cuesta muchísimo dar el primer paso o sentirse vulnerada o vulnerado. No dije los signos involucrados. Fuerte, Aries, Acuario, Géminis, Leo, Scorpio, Sagitario, Libra, ¿sí? Virgo. Bueno, esos serían los signos. Igual con que seas ya, Acuario, esto es para vos. Ok, entonces vemos a una persona que tiene mucho orgullo, pero la energía por lo menos de esta quincena es que está acomodando el brazo a torcer, ¿sí? Está entendiendo que se está perdiendo una rey candidata, un rey candidato y quiere accionar claramente con vos, ¿sí? Eso es lo que veo en la mente. Una persona que, bueno, tenía las cosas súper claras y ahora esta quincena por lo menos siente que tiene ganas de algo más y que la fe no la perdió. Para nada. Ok. Acciones de esta persona. Bien. Me sale la carta de la pasión. Así que, a ver. Si ya lo estás viendo, porque puede ser para un porcentaje de espectadores que ya estén viendo a su ex pareja, claramente están en una etapa pasional, ¿bien? Y esta persona lo siente así. Si todavía no te viste con tu ex, esta persona quiere tener una etapa apasional con vos. Te espía en las redes sociales, sale el page de espadas que se le espía el tarot. Sabe todo de vos, te estanquea a morir y claramente entiende que terminaron, pero ya pasó el tiempo suficiente para que puedan volver a conectar. Empezando con el tema de la intimidad y, bueno, viendo más adelante qué puede llegar a pasar. Es como que esta persona siente que ya te conoce, que ya sabe cómo claramente conquistarte. Vamos a ver, la fuente simple y ordinario, la abundancia, receptividad, la aventura, conciencia, guía, tu guía, la paciencia, más allá de la iglesia. Bueno, Acuario, paciencia. Creo que igualmente esto se va a mover mucho, veo muchas cartas de movimiento para lo que es esta quincena. Así que es muy probable que muchos tengan contacto con sus ex. Y creo que acá lo que me están diciendo las cartas de Yosén es que lo tomas como una aventura. No te metas tanto en lo que es didáctica, o sea, disciplina, relación, proyectos, que bueno, que de a poco, como que estuvieras conociendo de nuevo, ¿sí? Tenés tus guías, tus maestros ascendidos con vos que te están guiando, te están llevando por buen camino. Habla mucho sobre la receptividad, la situación ahora de empoderamiento que tengas en tu vida. Lo simple y lo ordinario, bueno, claramente habla de la sencillez de persona que sos y que claramente en tu vida va a llegar alguien que esté en el mismo nivel evolutivo. La fuente habla sobre que estás totalmente guiada. Y que bueno, es una situación para la cual seguir teniendo paciencia, que si te tengo que dar una visión de todo esto es que esta persona está por regresar muy pronto y que van a tener mucha, mucha pasión, Aguario. Así que bueno, dejame en los comentarios qué opinás de esta lectura, me encantó, súper explosiva, mucho fuego. Si todavía no te suscribiste a mi canal, hacelo ahora, activá campanita, no te pierdas de los vivos que hago, los streaming tarot en vivo, dame tu apoyo con tu like. Y bueno, nos vemos muy prontito, me faltan pocos videos de esta segunda quincena, así que los voy a terminar ahora. Beso grande, Aguario, que sigas bien y ojalá prontito tengas ese reencuentro tan ansiado con tu ex. Hasta luego.